Mario Pinto Calvache, secretario de Desarrollo Comunitario, manifestó que a través de un comunicado de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal se entregó unos procesos en la manera de actuar por parte de sus dignatarios en miras a los comicios electorales del mes de octubre. Hay un comunicado de Confederación Nacional de las Juntas de Acción Comunales donde el presidente Guillermo Cardona da unos procesos donde se debe actuar, si bien los dignatarios de las Juntas de Acción Comunales pueden hacer sus campañas políticas, lo ha dicho y la dice la ley, pues 2166, pues es no colocar el nombre de la organización, aquí es entender que la organización comunal es un espacio muy diferente a como cada presidente o dignatario pueda tomar sus decisiones políticas, así entender que a nivel nacional se está promulgando, si bien tenemos candidatos también, líderes comunales que están postulados como candidatos a alguna elección popular, aún más las Juntas de Administraciones Locales también hacen parte de esos procesos, pues no utilizar organizaciones para poder ser parte de esos procesos electorales de este 29 de octubre. El secretario precisó que se hace un llamado a las Juntas de Acción Comunal y a sus dignatarios a respetar sus organizaciones autónomas y que permiten la representación de cada sector en los municipios. Nosotros un llamado a las Juntas de Acción Comunales, a los dignatarios que respeten primero el tema de la organización como organización autónoma, como organización que permite esa representación de los barrios, las veredas, las comunas y los regimientos de nuestra ciudad y también es entendiendo que es un país democrático donde cualquier persona puede ser parte de esos procesos electorales y que lo hagan de la mejor manera, sin agresiones, sin más que todo problemas, porque igual somos comunales y yo creo que los comunales tienden a buscar beneficio de su comunidad. Finalmente, el funcionario indicó que es necesario entender la democracia en nuestro país y que es primordial comprender que siempre habrá perdedores y ganadores en las diferentes contiendas electorales. Yo creo que eso es parte de la democracia, lasimosamente hemos entendido que si ya hay un ganador, pues es respetar esas elecciones que se tomaron. Yo creo que aquí es entender que la política es de todos, la construcción de una ciudad, de un país, de nuestro departamento, confluyen a todas las organizaciones, a todos los idearios políticos, a todas las líneas e ideologías políticas para sacar adelante nuestro país. Aquí es entender que en estas democracias hay ganadores y perdedores y que seguir los perdedores es entender que también podemos ayudar al que gano para que salgamos adelante todos como colombianos y colombianas. Aquí es entender también cómo los procesos comunitarios no dependen de un ideario político. Usted cuando hace una gestión no está diciendo si el vecino es de derecha o de izquierda. Aquí lo que está entendiendo es que va a ser una obra para el mejoramiento y la calidad de vida de todos los habitantes del sector.